Oven a mí que estoy sufriendo, oven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien Oh, ven, querida, querida Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver Dime cuando tú vas a volver 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 will put you at the heart of where financial policy is made. Get started at koga.american.edu. Get the results you want this new year with a great tasting Rockin' Refuel Protein Milk Beverage. Rockin' Refuel Muscle Builder rocks 30 grams of high-quality protein to help build your muscles and maximize your workouts. Available in the dairy case at ShopRite, Stuff and Shop, and 7-Eleven. ShopRite, Stuff and Shop, and 7-Eleven. No quiero que te vayas, quédate un momento. Y quiero verte, tan solo necesito unos cuantos segundos para que te des cuenta de que existe alguien que te ama como un loco y muere por besarte. Tengo miedo de que no me respondas favorablemente y me hagas un desplante enfrente de la gente pero aunque existe el riesgo trataré de convencerte que solo junto a mi te sentirás segura, solo junto a mi te acaban tus dudas, solo junto a mi conocerás un punto lleno de ilusiones. Y por las mañanas te despertarás pronunciando mi nombre, por estar junto a ti yo lo daría todo, sería el más feliz de amar a mi amor. Dame una sonrisa que me haga pensar que vamos a intentarlo. No cierres las puertas este amor con tu que tengo guardado. Dame unos días para demostrarte lo mucho que te amo, solo junto a ti. Que solo junto a mi te sentirás segura, solo junto a mi te acaban tus dudas, solo junto a mi te acaban tus dudas, y por las mañanas te despertarás pronunciando mi nombre, por estar junto a ti yo lo daría todo, sería el más feliz de amar a mi te acaban tus dudas.